Un supermeridiano, un supermeridiano, un supermeridiano con primicias que se hacen mirar Un supermeridiano, un supermeridiano Bueno, definitivamente es un símbolo del humor dominicano que se ha ganado el respeto, la admiración del pueblo dominicano el privilegio, la satisfacción y el orgullo de tenerlo en el supermeridiano a mi hermano Don Cuquín Victoria Mi respeto hermano, mi cariño Gracias, igual, igual, gracias Bienvenido Cuquín, de verdad que es un placer poder contar con su presencia uno de los humoristas más importantes de la República Dominicana Qué honor, gracias, gracias Qué bueno, yo quiero ver, bueno, viene celebrando los 50 años de su carrera No, no, espérate, espérate, los 50 años no, los 50 añitos Los 50 añitos, además son los primeros 50 Exactamente, porque eso viene dividido Yo quiero saber y me imagino que al público también le interesa saber el humor Usted es uno de los humoristas más importantes con una trayectoria indiscutible Gracias ¿Cómo evalúa usted el humor que se está haciendo en la actualidad? En comparación con un Luisito Martí, un Cuquín Victoria, un Boruga, Don Freddy Verasgoico Que es de la escuelota, su maestro ¿Cómo evalúa usted el humor actual? Bueno, lo que pasa es que el humor es un reflejo de la sociedad, una caricatura de la sociedad Y la sociedad ha cambiado, desde la época aquella hasta ahora ha cambiado mucho Entonces, el humor es un reflejo de lo que es la sociedad ahora Es diferente Don Cuquín, ¿pudiéramos decir que hay un humor urbano hoy? ¿Urbano? Sí, sí, con una gorra para atrás Sí, como un humor más fresco, más adaptado a la juventud, más como de calle, podríamos decir Así es Los principales exponentes que usted considera que son, que merecen también su respeto de esta nueva generación que viene subiendo Hay muchísimos muchachos talentosísimos No podría decir porque, mira, ha pasado desde el grupo de nosotros Sí Varias generaciones de humor que han hecho un humor muy bueno Ahora son los nuevos, pero hubo otros antes Como por ejemplo el caso de Irving y el Gordo Alberti, sí El Gordo, después Carlos Sánchez y ahora son Raymond y Miguel Raymond y Miguel Coquín, ustedes como generación protagónica, principalmente en esa década de los 70 para acá Desarrollaron un humor que incluso llegaron a tipificarlo como el humor repentista Así es Hablan un poquito de cómo surge ese movimiento Bueno, lo que pasa es que eso comenzó esa práctica cuando en la época del show del mediodía Porque se hacían tres o cuatro comedias en el programa y uno no podía aprenderse un libreto Cuatro libretos Entonces se explicaba el tema y ya comienza así y termina así Todo lo que pasaba en el medio era lo que saliera Era lo que saliera Así era Lo que viniera Coquín Victoria, ¿cómo evaluó usted? Bueno, lo conocimos de la mano de Don Freddy Verasgoico, un gran maestro del humor dominicano ¿Cómo evaluó usted su experiencia al lado de ese gran humorista? Que Dios lo tenga en gloria No, no Mi respeto donde quiera que esté porque Freddy además de nuestra amistad Hicimos una amistad muy cercana, muy... una complicidad Por eso ese equipo funcionaba así Pero Freddy, de él aprendí la disciplina y el respeto al público Que son fundamentales para uno poder acceder a la mayoría, poder tener aceptación Coquín, ¿el humorista nace o se hace? Las dos cosas, las dos cosas Porque tú tienes que tener el sentido del humor Pero la práctica y el contacto con gente con experiencia Entonces te da lineamientos que seguir Por donde hacer la cosa, ir aprendiendo Y claro, convertirte en una antena Captando todo lo que hay alrededor para poder sacarle humor Me dijo Don Freddy alguna vez En una conversación quizás informal Que el humor requería de una buena formación intelectual y cultural Porque de esas situaciones conocidas, aprendidas o vividas Es que sale el verdadero humor espontáneo Así es, porque tú tienes que tener información Un banco de información De donde sacar ideas para agregarle el sentido del humor Para hacer ese humor Coquín, háblenos acerca de los 50 años No son 50 años Ah, perdón, perdón Son 50 añitos Son 50 añitos Son 50 añitos Que vamos a celebrar Pequeñitos Que vamos a celebrar ahora este próximo 9 de diciembre No, 4 de diciembre 4 de diciembre 4 de diciembre en el Hotel Jaragua Ahí vamos a tener un show Que por suerte no lo estoy produciendo yo Ah, no, claro Bueno, su parte de ser humorista se le cree Responsabilidad de Eduardo Durán y de Cristian, mi hijo, Cristian Victoria Y entonces ellos se han inventado un show aparatoso Con orquesta, bailarines Los personajes que yo hacía en los programas Y también con invitados Con los que he tenido la suerte de trabajar en estos 50 añitos Añitos Coquín, hay dos personajes que identifican la trayectoria De este gran humorista nuestro La caricatura que hacía o hace Del doctor Joaquín Balaguer Cómo no, sí, así mismo es Entonces, si nos vamos al otro extremo Tenemos otro personaje muy protagónico En la figura de Coquín Que fue Chochueca Chochueca, que era un personaje real Chochueca era un personaje que Vida real, vida real Sí, sí, sí Porque Chochueca era un señor Que se encargaba de ayudar en los velorios Que no había funerarias De llorar, él lloraba No, 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 lloraba Él ayudaba a arreglar las sillas, las flores, las cosas Y cuando se iba el entierro Le regalaban dinero Las ropas del difunto Y el hielo que le ponían abajo Y él se lo vendía a los frieros Hay otro personaje, Coquín Que te dio mucho éxito Que fue Vicente el Imprudente Un perro, Vicente Recreale un poco a estas generaciones ¿Cuál es el rol de Vicente? Porque todo el mundo tiene un Vicente Que es el vecino imprudente Que vive pendiente de lo que está pasando en tu casa Se mete a opinar Se mete a la hora de la comida Hay que brindarle Entonces, ese es un nexo Llega a las 12 puntual ahí Sí, un nexo A buscar su comida Coquín, en algún momento ¿No sentiste temor o reservas De hacer el personaje del doctor Balaguer Ante un político de la trascendencia Y de la característica de sus gobiernos? Que en un momento A los 12 años Fueron represivos Así es Bueno, una vez Hubo un procurador de esa época Que nos mandó una carta Que estaba prohibido Imitar al presidente Pero después Mandaron otra Diciendo que sí Mucho tiempo después Gente cercana Al presidente Balaguer Me contó Que él mismo Lo llamó por teléfono Le dijo Deje ese muchacho tranquilo Carajo Bueno, vamos a reiterar Coquín Para que el país Se dé cita En este gran acontecimiento Histórico del humor dominicano La celebración De los 50 añitos 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 Son añitos Son como 10 años Para Añitos Como dicen a los muchachitos Celebra sus dos añitos Sus 50 añitos ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses tiene un añito? Bueno, pues ya lo saben señores La invitación cordial Para darle El merecido reconocimiento Que merece Este gran artista nuestro Coquín Victoria Son tantas las historias Por delante Que hay que hacer Un programa especial Aquí con Coquín Sí, vamos a hacerlo Un día completo Para disfrutar de Coquín El público ya sabe Este próximo 4 de diciembre En el Hotel Jaragua En el Hotel Jaragua Ahí está la invitación A disfrutar de los 50 añitos Del humor dominicano De la mano de Coquín Victoria Disfrutamos El público va a ver Orquestas Todos sus personajes Bailarines De todo Bueno, imperdible Imperdible Continuamos mi gente Con el máximo contenido De este El Super Super Meridiano Super Meridiano Super Meridiano Super Meridiano Con primicias Que se hacen vira Super Meridiano Super Meridiano Lo mejor Super Meridiano Aquí tienes toda la actualidad Super Meridiano Super Meridiano Super Meridiano Con primicias Super Meridiano Super Meridiano Super Meridiano Super Meridiano Super Meridiano Super Meridiano